¡Ahora! 2017 a la fecha ha ido disminuyendo progresivamente la cantidad de personas victimizadas. Es así que el año 2017 teníamos un 28% de victimización, el año 2018 un 24,5%, luego el 2019 un 23,6% y este año, lo que es una buena noticia, tenemos una disminución a 19,2%, es decir, la disminución más baja de la serie histórica de la encuesta NUS que realiza el INE. Esos son 4,5 puntos porcentuales que se traducen en 239.000 hogares menos víctimas de delito. Si uno sumara todos los hogares menos que han sido víctimas de delito desde que se asumió el gobierno, estamos hablando de 458.841. Sin embargo, también hemos mirado, bueno, por supuesto el resultado de las regiones, en la mayoría de los casos estamos estables o tenemos bajas significativas. Pero una de las cosas que nos preocupa es la sensación de inseguridad. La percepción de inseguridad ha aumentado a un 84,3%, es decir, está dentro de las tres primeras más altas que ha existido en la serie histórica. ¿Qué significa eso? Que la calidad de vida de las personas se ve afectada por el miedo a ser víctima de delito. Y por eso es que es tan importante que cuando miremos la política pública en materia de seguridad, podamos considerar no sólo la victimización, es decir, el delito realmente cometido, sino también el miedo con el que viven las personas, el tener miedo a salir de sus casas, el tener miedo a que los hijos lleguen tarde. Eso es calidad de vida y por lo tanto aquí tenemos una alerta importantísima. ¿Qué hemos visto de esto? Que por supuesto la violencia con la que se cometen los delitos, el uso de armas, también las drogas, han generado mucho miedo en las personas. Y es por eso que estamos impulsando el proyecto de ley que reforma la ley de armas, que reforma la ley de drogas y que también reforma en el Código Penal la asociación ilícita y el crimen organizado. Queremos también señalar que la denuncia ha disminuido. Que la denuncia disminuya no está relacionado con la victimización para efectos de la encuesta, porque las personas que han sido encuestadas responden si han sido víctimas de delito y si han realizado denuncia o no, no se contabiliza para efectos del delito. Pero sin embargo, tenemos una disminución y quiero decir que además es la más baja de la historia de la encuesta. Y eso nos obliga a tomar las medidas que sean necesarias para que las personas confíen. Porque dentro de los dos motivos más importantes para no denunciar está la desconfianza en los tribunales y también en las policías en cuanto a su capacidad de lograr hacer algo. Y es ahí donde tenemos un gran desafío. Y no solamente como Ministerio del Interior, como Subsecretaría de Prevención del Delito y como policías. Tenemos un desafío como Estado. Las personas tienen que sentir, las víctimas deben sentir que nosotros como Estado estamos en condiciones de responderles y darles justicia. Eso es lo que puedo informar respecto a la encuesta NUS. Voy a dejar con ustedes al Ministro del Interior. Muchas gracias. Gracias, Subsecretaria. Aprovecho de saludarla, por supuesto. Estamos aquí en su dependencia, haciendo justamente un gran anuncio. También quiero saludar, por supuesto, al General Díaz y al Prefecto General Carlos Yañez, que nos acompaña también representando a las policías que han tenido un trabajo también que hay que destacarlo. Y efectivamente lo decía muy bien y hacía un análisis muy completo la Subsecretaria Martorell con respecto a estos resultados. resultados que son importantes, resultados que nos dan insumos relevantes para seguir trabajando, reorientando u orientando también nuestra labor operativa, justamente con las policías, pero también nuestra labor legislativa. Y bien lo decía también la Subsecretaria con respecto a los desafíos que existen en materia legislativa, algunos avanzando de manera muy firme, otros que tenemos que seguir impulsando, otros que ya hemos pasado por la Comisión Bicameral, que es una comisión prelegislativa que está asesorando toda la semana, a lo mejor no con mucha publicidad, pero con un trabajo muy efectivo en donde están ambas cámaras con su representante de las comisiones de seguridad, la que preside el senador Insulza, ¿cierto? Y en esa instancia estamos debatiendo de manera prelegislativa muchos proyectos que justamente apuntan al corazón de lo que hoy día estamos analizando también en esta NUSC, que tiene que ver con la victimización, que tiene que ver con los delitos que lamentablemente se enfrentan los ciudadanos día a día, pero también con soluciones muy concretas para justamente equiparar el dato. ¿Cuál, si ustedes me preguntaran cuál es el principal desafío que tenemos a la luz de revisar estos datos, es justamente equiparar la percepción con el dato? Porque si revisamos, ¿cierto?, con respecto a los hogares victimizados, en los últimos dos años cerca de 460 mil hogares han dejado de ser víctimas de algún delito. Eso es una muy buena noticia desde el punto de vista del dato. Pero cuando uno va al ítem de la percepción de inseguridad de los hogares o de las personas, eso está aumentando un poco más de dos puntos. Y quiere decir, ¿cierto?, que no se condice el dato, el esfuerzo real que estamos haciendo como Estado, que las policías, ¿cierto?, que en el ámbito también operativo y legislativo, con la percepción de la gente con respecto a que efectivamente hay menos hogares victimizados. ¿Y por qué? Bueno, pueden haber varias explicaciones. Bueno, se generan realidades, por supuesto, muchas veces hay más temor, pero también, a lo mejor, también los delitos, y lo hemos dicho cuando hemos hecho pautas con respecto, por ejemplo, a Encerrona o algún otro delito más violento, si bien es cierto, han bajado los delitos, muchos de ellos están más violentos. Y eso es una realidad que tenemos que asumirla, tenemos que enfrentarla. Y también lo hemos dicho, en esta realidad de los delitos, incluso, si uno pudiese analizar la época de pandemia, se da la triada, la triada que está compuesta, lamentablemente, por drogas, por armas y por violencia. Y también estamos enfocándonos justamente en poder determinar cuáles son las causas, justamente, de esos delitos más violentos. Y también estamos trabajando en ir al corazón, justamente, de cada uno de ellos. Por ejemplo, ustedes han sido testigos que también tenemos cifras récord de decomisos de drogas. Tanto en origen, cuando estamos deteniendo, por ejemplo, bandas incluso transnacionales que trasladan su droga del norte del país hacia la zona central, hemos logrado detención e incautaciones entre ambas policías, récord en muchos años. Cuando también estamos haciendo operativos en los barrios para poder atacar el microtráfico, para poder atacar también a las personas que hacen tanto daño a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras poblaciones, a nuestras villas, a nuestros barrios, estamos también haciendo operativos importantes en esa materia. Con respecto a armas, también hemos tenido cifras importantes de incautación. Falta, obviamente, legislar al respecto para poder tener también una ley de armas que nos permita ser mucho más versátiles a la hora de enfrentar ese fenómeno. Y la violencia, lamentablemente, a veces está relacionada con los dos factores anteriores. Personas que utilizan drogas para cometer sus delitos, ¿cierto?, o que utilizan armas y que no trepidan muchas veces en incluso matar a alguien para poder conseguir sus fines. Hace pocos días atrás también presentamos la detención de una banda importante, ¿cierto?, que es la que había estado relacionada con el asalto en Alto Las Contes y con otros también lugares acá en el Santiago Centro. Y también se daba cuenta de la violencia y de la forma de operar que tenían estas bandas. Seguiremos trabajando justamente, no solamente para mantener estos números, sino que en lo posible para poder bajar lo que más podamos. Pero para eso necesitamos la colaboración de toda la sociedad. El trabajo de las policías tiene que seguir adelante, por supuesto, de manera firme y también, por supuesto, mucho más coordinada. El gobierno también tiene que dar las condiciones para que eso ocurra. El Parlamento también tiene que elegir al respecto para poder dar marcos legales, marcos jurídicos, para que podamos actuar también de una forma distinta. Y la sociedad también, por supuesto, tiene que colaborar condenando los hechos de violencia cada vez que ocurran, porque cada hecho de violencia, por supuesto, muchas veces tiene una base que tiene que ver con personas que quieren lograr sus objetivos con la violencia respectiva, con la muerte a veces incluso de algún compatriota. Valoramos, en definitiva, lo que arroja esta encuesta. Por supuesto, es importante, es un insumo relevante, que haya menos personas que sientan que han sido victimizadas. Es un avance importante que haya más personas que sientan que pueden ser víctimas del temor justamente de un evento delictual. Nos compromete aún más, pero lo que quiero señalar es que no vamos a ser nunca autocomplacientes con esta cifra. Es una encuesta que efectivamente tiene datos positivos, que nos alienta a seguir trabajando, nos alienta a buscar nuevas estrategias para combatir la delincuencia, para combatir el crimen organizado, para combatir las armas que están muchas veces en las manos equivocadas, para combatir la droga que tanto daño le hace a nuestra gente. Bien, ahí entonces el Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, con esta encuesta nacional de seguridad urbana ENUS. Vamos a hablar con todos los detalles más adelante respecto de esta información.